Hola, ¿qué tal? Estamos en la cocina de Neptuno y yo soy la chef de Feñarriz. El día de hoy voy a preparar con ustedes unos deliciosos dedos de pescado con unas papas sazonadas. De este lado tengo aproximadamente una cucharada de polvo para hornear, una taza de harina todo uso, vamos a utilizar un poco de pimienta, una pieza de huevo, dos o tres cucharadas de mostaza, un poco de tomillo, orégano o perejil. Tenemos paprika, aproximadamente 300 mililitros de cerveza, un poco de orégano seco y el aderezo de su preferencia para acompañar nuestros dedos de pescado. También tengo sal, entre una y dos papas, esto puede ser al gusto, y por supuesto el ingrediente estrecho, el filete de tilapia de Neptuno cortado en esta forma. Quédense para que podamos preparar la receta juntos. Vamos a comenzar sazonando nuestras papas. Tengo de este lado bastones de papas que previamente he cortado y he conservado en agua para evitar que se oxiden. Ahora voy a añadir un poco de harina, vamos a agregar paprika y un poco de tomillo seco, el cual vamos a tratar de romper con nuestras manos. Sal, pimienta recién molida y ahora vamos a integrar. Pueden también adicionar cebolla en polvo o ajo en polvo. Voy a incorporar un poco más de paprika y un poco más de harina. Y listo, así es como deben de quedar nuestras papas. De este lado tenemos aceite caliente, es tiempo de agregar nuestras papas. También es importante no saturar nuestra olla, ya que podría bajar la temperatura del aceite. Ahora vamos a dejar que se cocinen a un hervor más bajo. Lo que queremos lograr es que la papa se cocine, que quede blanda, pero que siga transparente. Para después retirarla y al final, antes de servir, volver a freír a temperatura alta para crear una consistencia crujiente. Ahora vamos a sazonar nuestro pescado tilapia. Si tienen limón, le pueden agregar aproximadamente entre una y dos cucharadas de limón amarillo. Vamos a adicionar también un poco de pimienta y sal. Hay que integrar para que todo el pescado se sazone adecuadamente. Y listo, vamos a preparar ahora nuestro capeado. Voy a agregar primeramente harina, polvo para hornear, sal, pimienta, orégano seco, que vamos a quebrar con nuestras manos de esta forma. Voy a agregar también la mostaza, el huevo. Vamos a agregar aproximadamente tres cuartos de huevo. Lo voy a integrar solo un poco. Y vamos a agregar. Ahora voy a adicionar cerveza. Vamos a batir hasta integrar y obtener una mezcla homogénea. Es importante no sobrebatir, ya que la mezcla nos podría quedar gomosa y no sería la consistencia ideal. Solo un poco más de cerveza. Un poco más de mostaza y pimienta. Y listo. Después de 10 minutos de fritura a una temperatura media baja, nuestras papas están cocidas, pero aún les falta dorar un poco. Vamos a retirarlas y pasar a un papel secante. Antes de servir, vamos a regresar a fritura profunda, a una temperatura más alta. Aquí la fritura debe durar aproximadamente un minuto, máximo dos, hasta que quede crujiente. No hay que agregar demasiadas piezas para evitar que el aceite baje su temperatura. Inmediatamente van a tomar color y consistencia dorada. Las vamos a sacar y listo. Así es como quedan nuestras papas turgientes. Tenemos aceite precalentando y vamos a probar si la fritura sube, estará lista. Vamos a pasar cada trozo de pescado por nuestra mezcla de capiadas. Así es como han quedado nuestros dedos de pescado. Y estamos listos para servir. Vamos a montar nuestros dedos de pescado con papas sazonadas. Y listo. Así hemos terminado la deliciosa receta del día de hoy. Es una receta riquísima, sencilla de hacer, que pueden utilizar para botanear en un fin de semana. Así que aquí les dejamos la receta. Y les recordamos que nos encontramos en Facebook, Instagram y también en YouTube. Donde pueden suscribirse dando clic en la campanita para ver más recetas que gusten. Yo soy la Chef de Cine Ríos y será un gusto estar en la próxima con ustedes.